qué pasa chabules y chabulas bienvenidos a clickstorm soy bidones y estamos de nuevo en the forest en la versión 3 de la alfa así que ya no estamos en la 2 estamos en la 3 como podéis ver ya tengo cabeza y varias cosas veréis más la optimación la optimización del vídeo es del juego es increíble así que bueno la verdad es que el poco con el poco equipo que tienen hacen están avanzando bastante rápido y bueno en el capítulo anterior hicimos el el refugio lo que vamos a hacer en este capítulo es proteger un poco la zona e investigar vamos a hacer un poquito de protección lo primero que hago siempre es unos tótems unos tótems guapos aquí por aquí lejos que eso les hace que se piren que se piren por ahí dos ramas vale faltan dos cabezas que bueno aquí hay una cabeza un pavo vale vamos para allá faltará una cabeza creo que había otro por aquí si no recuerdo mal no pasa nada no pasa nada porque vamos a hacer un cóctel monotov ah mira ya se ha quemado se ha quemado el vale 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 están intentando hacer envolvente toma ala ala va si lo cascas vale la hacha la hacha buena pillo la cabeza y la pongo aquí perfecto veis que bien venga ahí está como he matado bastantes ahora mismo voy a hacer otro por aquí y así ya limito un poco lo que es la zona de de los cabezugos estos tres cabezas joder está lleno de cuervos por aquí tío que mal rollito a ver tú me sabe ni que ni pinta te cojo la cabeza no pierda la cabeza tío se está anocheciendo vale a ver faltan dos cabezas bueno abre ah mira ya hay otro ya sabía yo que por aquí había uno uy he fallado uy he vuelto a fallar pues o eso está bogeado vale está bogeado cago en cago en vale bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada vamos a ver esto que reviva un poco ah no tengo vaya bugazo tío o sea está encendida pero no la veo con fuego vale bueno no pasa nada eh hay un glitch no sé por qué pero que la te saca todo el rato hachas o sea mira la tengo en la mano y cada vez que le doy te suelta te suelta una hacha nueva o sea no sé por qué solo pasa con las hachas pero veis o sea te duplica el hacha no sé por qué realmente pero bueno ahí está ah mira ya llevo dos hachas a ver si hago una doble kill pero bueno no me deja encenderlo ahora vale ahí está bueno eso y nada es es lo mismo vale vamos a encender este ahí está vamos a construir la fortificación la fortificación va a ser bastante simple pero no por ello va a ser un truñal vamos a coger estos muritos y los hemos puesto ahí y no sé por qué ¡buah! o sea ahora como madre mía no los quería poner aquí no hay ninguna forma de deshacer esto cago en la madre cago en la madre pues 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 la he liado la he liado mejor un barco bueno da igual ya que está hecho lo voy a dejar así pero no iba así esto vale sinceramente no iba así se me ha ido la castaña quería rotarlo y lo he puesto sin querer vale esto sí que va aquí vale lo voy a empezar a hacer estoy quedando a oscuras estoy quedando muy a oscuras vale más de esto ahora sí esto por aquí y esto por aquí vale vamos a ir a por materiales ya estamos con las pelotitas que es como me dan voy a poner la linterna en la mano así le da un rollito más más guay más guapo palo vale no tengo miedo no tengo miedo no tengo miedo estoy giñado a ver voy a coger y voy a tablar el árbol vale está talando así a ver vale como veis he empujado el tronco no sé es un bug también cuando traes el árbol lo empujas por la hola donde se ha ido aquel por el lado donde no quieres o sea por donde el lado contrario al donde quieres que caiga y se cae hacia tu lado o sea ahora cuando tale otro árbol lo veréis que la verdad es un poco cheto eso pero bueno mira por ahí hay malos malos malingos vale ya veréis de momento no sé qué le pasa a los árboles pero la verdad es que la física de los árboles deja mucho que desear me estoy congelando cachis en la mar vamos 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 hoguera ah no puedo ahora vamos a encender la hoguera necesito hojas necesito hojas necesito necesito voy a ir a por hojas a ver estoy helando de frío a ver porque llevo el palo ahora no me acuerdo de dónde se sacan las hojas no me acuerdo así que no tengo ni idea yo siempre que voy por aquí voy 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 pillando hojas pero realmente no sé dónde caen me estoy cansando me estoy congelando me estoy muriendo de hambre mira cómo pega ya joder pobrecito vamos como un poquito con el brazo tala ahí tala no no para el otro lado bueno veis que se puede empujar mientras está en el aire es un poco falso dios me ha saltado un montón vamos vamos me estoy congelando pero creo que de momento no te quita vida porque al lado del estómago hay un medidor de temperatura y como que no como que no funciona así que vamos a pasar un poco del tema espero no sé si falleceré ahora pero bueno vamos a jugárnosla más que nada hasta que sepamos realmente bueno hasta que sepa realmente ah mira he cogido ahora dos hojas no sé no tengo ni idea estarán por el suelo seguramente vamos a ir con el Vic tira una piedra eres tonto o tiras piedras oh no ¿dónde vas con esa semada? ah porque se ha apagado el tótem ella viene aquí con la semada tengo que encender el tótem vamos nos tiene un tótem y que se quemen todos ahí hijo de fruta metela ahí metela ahí fuego metela ahí fuego no y me voy si si ya me has visto si ya sé que me has visto vale ahí quémate perfecto vale haciendo la otra como podéis ver la cosa es esta fuego o sea el fuego los revienta aparte que así ves tú todo lo que hay lo que deja de haber vale mira te voy a coger la cabeza este no 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 uy si eso es otro bug chicos que peta y te manda a tomar por saco y mueres cuando caes es que anda que no hay que ser gitana vale me falta una cabeza y dos piedras aquí me faltan una pie muy bien muy bien me he quemado por el fuego invisible porque realmente no se ve el fuego así casi así que vamos a ver por aquí que hay tiene que haber comida para comida y para hacer el golpe en modo voy a encender la linterna a ver eso ya estaba eso ya estaba así que solo necesito piedras y ramas vale ahí está vamos 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 fortificar es un poco coñazo pero hay que hacerlo porque si no no duras lo que viene a ser un peo porque te van viniendo los pavos estos anoleadas vale ahí está voy a hacer primero el fuego este vale yo creo que me voy a ir de caza a por una cabeza de alguno de esos pavos de por ahí a ver cuántos pasos llevo mil setecientos veintiuno con todo el con todo el que me estoy pegando a ver alguno me ha visto vale estás solo no huyas tete usa cajumbos tío aquí hay que haber otro la madre que te parió aquí estás en mi terreno tete ahora aquí ya ¿qué? ¿ahora qué? sois un montón sois un montonazo venga ven vente ya está ya la he liado ahí contra el fuego contra el fuego vamos contra el fuego ahora uno menos vamos envolvente y así se queman tío y así y así se matan vamos venga masacre que estoy haciendo aquí de caníbales vale y fuera vale y voy a poner ¿no lo he cogido? ah no está por ahí dando vueltas todavía ahora sí vale pues ya tenemos el siguiente tótem ¿me la coge o no me la coge? ¿no me la ha cogido todavía? sí que me la ha cogido y no me la ha contado ¿por qué? no me la ha contado bueno no pasa nada aquí hay otro y ahí hay otra pava está un poco en paz hija mía vale ahora sí enciende esto toma una de gratis te has llevado una de gratis por ser tan pesa una de gratis bueno está cogiendo está cogiendo color esto ¿qué haces? ¿qué haces? venga hombre toma todavía está viva ahora ya está yo le cojo la cabeza voy a tener que llamar al servicio de limpieza porque esto ya empieza a ser preocupante solo hay miembros y a lo mejor pillo esto de una infección aquí vale me he duchado bueno me he lavado el hojaldre ¿no puedo encenderlo esto? vale sí ahora vamos a poner aquí un poco de hojas y vamos a cocinar vamos a cocinar esto cooking vale aquí vamos a hacer otro murete esto es básico de momento luego ya son seis y son cinco de momento ya haremos otro tipo de casa pero es que la verdad viene muy bien porque en un momento tienes un pedazo de fortificación como podéis ver y así pasas las noches tranquilito vale he comido necesito diez tablones de madera diez troncos así que vamos vamos a ir para allá la linterna empieza a fallar me voy a coger el dick aunque bueno alumbre poco pero algo alumbra a ver vamos a coger por aquí ramas historias vale ahí vamos venga vamos vamos sí señor sí señor dale el barco es una de las cosas que molaría encontrar la lancha aquella que me encontré cuando estaba jugando los primeros días porque tiene muchísimo loot y está la bengala la pistola de bengalas pero lo malo es que ahora sale random ay he cogido las ramas no he cogido el tronco vale o sea que realmente no sabes dónde va a aparecer y eso ahora mismo te obliga a moverte por toda la isla que está bien yo no lo veo mal a ver esto ya son troncos ahí está tenemos que estar por Londres o algo así una isla de Londres porque no hace más que llover todos los días como dos o tres veces el sonido de la lluvia está muy currado también vamos ahí vamos ahí vale mira me pongo por aquí lo empujo se cae por ese lado y cae para el otro cuando pete vale eso es lo que uso para para dirigir un poco la caída del árbol porque realmente no no se puede bueno o no sé yo sabes cómo dirigirlo vale ahí está nos faltan ocho parece que está amaneciendo cuántas gaviotas vale aquí está y aquí está a ver puedo sí vale estoy dejando esta parte guapa de la isla o sea me han enviado de protección lo de Greenpeace y me va me va a meter un palo que flipas ahí está aquí y aquí siempre los dejo encendidos para que no para marcar territorio para decir eh aquí no vengáis no soy bienvenidos vamos ahí no sé si el gas del Vic se se gasta si alguien lo sabe que por favor que me lo ponga en los comentarios porque así dejaré de usarlo no quiero no quiero no poder encender una antorcha o algo porque realmente me da igual ver o no ver me lo hago así me meto así un golpe de hacha y va abajo ¿veis? que encaminadas ha pegado ahí si casi los tengo ahí ya claro que sí vale y ahí se le faltará uno ya tenemos un murito y aquí tenemos otro murito este lo usaré como sitio de avanzadilla realmente porque no me voy a establecer aquí quiero quiero buscar otro sitio guapo vale ha sonado ahí la alarma super épica los grillitos del amor o sea la alarma que yo tengo porque si no como os he dicho me pegaría aquí todo el freestyle así que vamos a acabar el murito un murito que no nos queda nada por acabarlo estos son de tronco creo que sí y aquí con este pedazo de amanecer que bonito mira como se mueven las hojas está muy currado muy currado muy currado y es un alfa y sí que tiene fallos graves pero pero bueno vale me pongo aquí le meto así un viaje uy no me deja estoy lejos estoy lejos ah vale sí más o menos hola 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 venga jodo que fuerza tío tengo vale pues con esto y el lindo amanecer quítale el resto me despido de vosotros este es el segundo capítulo si queréis que sigamos o queréis que vaya a algún lado bueno si queréis que siga construyendo un bonito aquí en la isla no sé reventar la isla pues ponen los comentarios si queréis que vaya a buscar víveres por ahí también tenéis los comentarios like que siempre nos gusta y lo dicho si queréis que sea 2.0 decírmelo pongo la webcam por ahí la cámara nos vemos las face espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego un logo está muy bien la paloma cigüeñada y la la gavita bugueada está guapa